¡Hola! Soy Mr. Phillip y en esta ocasión te voy a hablar de esta poderosa laptop gamer Legion i740 con tecnología RTX. Este portátil se ha diseñado para desafiar tus expectativas y romper los límites. Con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, bordes super finos y una taza de refresco de 144 Hz con panel IPS hará que tu experiencia sea aún más increíble al jugar a los últimos videojuegos para ordenador. Además, dispone de la tecnología G-Sync y alto rango dinámico Double Vision. La tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3020 y su diseño Max-Q logra que este portátil tan solo tenga 2 centímetros de grosor y un peso total de 2,2 kilogramos. ¡Así es! Más fino, más ligero, más rápido y más silencioso. Equipados con la revolucionaria arquitectura de la GPU Nvidia Touring estos potentes equipos fusionan el trazado de rayos en tiempo real, la inteligencia artificial y el sombreado programable para ofrecerte una experiencia gráfica inigualable. Disfrutar del Ray Tracing en los juegos solo es posible con GeForce RTX. Hay muchos juegos que han estado implementando la tecnología del Ray Tracing y muchos otros próximos por salir, pero veamos el caso de Minecraft. Minecraft con la tecnología RTX se ve realmente fantástico. Es como estar dentro de un nuevo juego con gráficos mucho más realistas. Al habilitar esta tecnología podemos ver el agua transparente mientras los rayos de luz penetran a través de ella. Estuve probando el juego Control y sinceramente quedé impactado al momento de jugarlo. Era increíble ver cómo los rayos de luz impactaban de forma individual a cada textura y objeto. Las sombras, las luces, las atmósferas y sobre todo los reflejos que solo son posibles con GeForce RTX hacían quemar aún más esta laptop. Puedes encontrar tu laptop gamer con GeForce RTX en PC Factory.